¡Ahhh! ¡Me cansé! ¡Ay, tan chévere que la estamos pasando! Mira, gracias. Mira, ahora, ahora estoy de mecánico. Pues a mí siempre, desde niña, yo... La gente decía que yo era mecánico, yo no sé. Yo me decía, venga, Piroberto, usted me cansé. Yo, no, yo no soy mecánico. ¡Ay, Piroberto, usted es mecánico! No, yo no soy mecánico. ¿Ustedes por qué dicen que soy mecánico? Pues por todo el poco de grasa que tiene. Y yo, ¡Ahhh! Entonces, ¿verdad? Entonces, empecé a buscar trabajo como mecánico. Y llegué, pues, a pedir trabajo, pues, a un taller de mecánica. Y llegué a mí, pero, Piroberto, primero le vamos a hacer una prueba. Eh, ¿sí? A ver, Piroberto, si usted a un cliente le dice, un cliente le dice a usted, se me salió una llanta, ¿usted qué hace? Pues le compro una faja. Entonces... Sigamos mejor, Piroberto. Piroberto, ¿cómo se da cuenta el cliente que el mecánico es malo? Y yo, ¡Ah! Eso es fácil. Si el mecánico se agacha y no se le ve la raya de la cola, es malo. Piroberto, ¿sabe que usted en realidad está de mecánica? Le voy a dar la oportunidad aquí en este taller, ¿cierto? Vea ese carro que está allá. Yo, ¡Ah, sí, sí! Necesito que, por favor, le revise, porque ese carro le está botando aceite. Llévelo al puesto número dos y lo revise. Y yo, ¡Ah, bueno, listo! Y me monté yo en el carro. Y yo, ¡Ah! Y yo no vi al jefe y ¡pum! Me lo llevé por encima. Me lo llevé por delante. Me lo llevé por delante. Y el jefe quedó bajo el carro y yo era, ¡Ah! ¡Jefe! 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 ¡Jefe, está bien! ¡Me sé así! ¡Llamé una ambulancia! ¡Jefe! ¿Puede mover las piernas? ¡Me sé así! ¿Puede mover los brazos? ¡Me sé así! ¡Jefe! 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 Me, me, me... Ya, pues, me dieron, pues, la oportunidad de trabajar ahí. Cuando va llegando un cliente, mira, llegó un cliente. ¡Jefe! Llegó un cliente, llegó y me dijo, ¡Piro Berta, vengo por la carevaca! ¡Jefe! 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 Y dijo la camioneta, la 4x4, y yo, ¡ah! ¡Jefe! 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 La camioneta mía, tiene un rayón! Y yo, ¡ay, pero tranquilo, que eso es mínimo! ¡Jefe! Sacarle ese rayón vale por ahí mínimo 800 mil pesos. Pues yo, pues por eso es mínimo. En eso está el salario mínimo en 800 mil pesos. Entonces yo estaba ahí cuando me dijo, yo le dije, ¿sabes qué? Como una cosita, vaya prendiendo la camioneta, prendanla y yo hablo con mi jefe para ver qué podemos hacer, ¿listo? Me dijo, bueno, listo. Y llegó mi jefe, Piroberta, ¿qué es lo que pasa? Y yo, jefe, es que yo no le puedo dar con el chiste a esa camioneta a ese señor. Yo no sé qué hacer. Me dijo, Piroberta, ya le miro la culata. Yo no, yo lo que le miré fue la palanca. Sí, es que esta palanca parecía viciosa, cada rato se traba, entonces... Entonces yo, yo sé qué, Piroberta, hagamos una cosa. Necesito que me haga un favor. Necesito que lleve a mi hijo al colegio. Y yo, ah, bueno, este carro yo lo acabé de reparar, lleve a su hijo al colegio y ahorita vuelve y me llevo pensando, voy arreglándolo de la camioneta. Y yo, ah, bueno, listo. Y me llevé al hijo de él en el carro ese. Como a los 15 minutos, llegué yo otra vez allá al taller de mecánica. Y me ve el jefe entrar y me dijo, ay, venga, ¿y por qué mi niño viene todo golpeado? Y yo, jefe, pues usted me dijo, ¿y yo qué le dije? Usted me dijo que si ese carro no funcionaba, lo chancleteara. Y yo lo chancleteé, hasta un coscorrón le pegué y ese chino no le quiso ir a pie para el colegio. Yo lo bendiga, chao.